A mi laboratorista, transmitir nuestro apoyo más grande a Santiago Futsal, que ahora mismo está pasando por un momento muy delicado desde el punto de vista anímico y que sepan que tienen todo nuestro apoyo y cariño y que esperamos que esta triste historia tenga un final muy feliz para la familia Futsal y por supuesto para IBC. No, todo es bien, con molestias habituales propias de la competición, de la altura de temporada y la ya sabida baja de Oswald de las Matur-Liones. Conclusiones, que sacaste después de la derrota, la sensación que dejó el equipo, que no compitió, no luchó tanto con otras veces, que es un poco que tal, y no creó ese partido, pero no vamos. Sí, nosotros también lo pensamos, que pudimos haber hecho mucho más. Cuando estás a dos puntos, falta dos minutos para acabar el primer cuarto, estás haciendo un partido ofensivamente, yo creo que aceptable. El partido ofensivamente no hay mucho que decir, metemos 74, fallamos 4 o 5 tiros libres, pero haciendo muy poquito más hubieras metido 85 puntos en casa de Barça, porque tenemos un montón de tiros de tres muy fáciles que no metemos. Es decir, ofensivamente, nada que decir, pero defensivamente tanto los jugadores como yo sabemos que no hemos estado a la altura que requieren, puedes perder, pero bueno, creemos que hay que hacer un poquito más. Yo creo que todos somos conscientes de ello. Y no es un reproche a los jugadores, sino a todos, el entrenador incluido, porque al final el que está al frente de ellos soy yo. Entonces, todos tenemos que ser mejores en ese aspecto. Sabemos que es difícil, a lo mejor, pelear con el Barcelona o el Madrid para alcanzar la victoria, pero lógicamente el esfuerzo tiene que ser más grande. Tú, que ya lo has dicho de todos los colores, ¿cómo se explica uno que no salgas activado, evidentemente intenso, cuando sales a hacer en frente, a un equipaje o como eres? Sí, más que no salía activado, es que sales activado y sales bien, estás en partido, vas metiendo, pero de repente, bueno, pues fallas dos triples cómodos y hay un parcial de ellos, dos canastas, pum pum, te ves a 10 y ya, uff, ya no hay nada acá. Entonces, eso te frustra. Hay un parcial de 10-0 en dos minutos, 30 segundos, me parece que es, con tres pérdidas consecutivas. Lo que no tiene explicación es que aunque estemos 15 abajo, ya nos dejemos ir. Es muy difícil, sí, pero hay que seguir peleando. Yo creo que salimos bien y luego incluso en el tercer cuarto hay un momento que nos ponemos a 10 puntos y de nuevo hay un parcial ahí demoledor que se nos van a 17 y te pones a 10 puntos en el tercer cuarto. La pista del Barça, bueno, pues está ahí al lado, hay que dar dos o tres pasos más. Eso es lo que me fastidia, que nos hayamos rendido antes de tiempo, no que hayamos salido mal o no hayamos querido. Porque además, luego en el último cuarto quizás es cuando estamos mejor en el aspecto defensivo y de lucha y de guerra y tal, sin duda. Y un poco es eso, no rindáis, no rindáis, no rindáis, no dejéis que el resultado pueda con la pelea. Está claro que, mejor para algunos, es difícil entender lo que significa el baloncesto-Avenas o el básquet-Avenas o los puntos encajados, pero es muy importante en la clasificación. Porque estás empatados a número de victorias con otro equipo, perdón, y hace que estés penúltimo o antepenúltimo, y eso es básico. ¿Eso cómo se soluciona? ¿Es cuestión de hablarlo o de también concentrarse en el sentido? ¿Por qué no hacen los conceptos y nada? Es lo que te decía, yo creo que en el último cuarto, haciendo las mismas cosas, estamos mucho mejor. Pero sí, es cuestión de hablarlo, es cuestión de ser consciente. Y yo creo que, bueno, pues lo hemos hablado y somos conscientes de que tenemos que quedar más en ese aspecto. Pues tener un mal día desde el punto de vista ofensivo, que no fue el caso, repito, o por lo menos no fue desastroso ni lamentable, pero lógicamente la defensa siempre es algo que hablamos que tenemos que estar bien. Hay muchas canastas del Barça que tienen mucho mérito. Navarro tira con un pie así y la mete, Ollison igual, no sé qué, pero hay otras que nosotros creemos que pudimos haber hecho más. ¿La ciudad de 1915, el presidente de la Comunicación Internacional, aún siendo los rivales que les dan, sin tiempo? Pues sí, no sabe mal, no sabe mal a todos, no sabe mal, no sabe mal, porque para competir con estos equipos no puedes ir a esos números. No sabe mal, porque si te meten 100 y has dado lo mejor de ti, pues bueno, pero creemos que qué pudimos haber hecho más, por eso sí, estamos heridos y molestos. No, no, sin duda para nosotros todos son turmaletes, que somos el equipo que somos y además, bueno, vivimos las vicisitudes que vivimos, ¿no? Porque este año ha sido un año, o está siendo un año, el año de acabado, pero que llevamos de temporada, ha sido un año cargado de, yo no sé, más problemas es difícil. Bueno, siempre puedes tener más problemas, ¿no? Pero espero que no. A ver si ahora con el inicio del segundo año, bueno, pues acaba un poco toda esta mala racha y las cosas van un poco mejor. Pero para nosotros cada partido es terrible, bueno, pues la verdad hay que ver la racha que trae, no viene de ganarle al Gran Canaria en la competición europea y de los últimos cuatro ha ganado tres, ¿no? O sea, que vamos a estar enfrente de un rival, un rival potente, una plantilla larga, con calidad, expertos, un rival muy difícil. Sí, mucha velocidad, polivalencia, es un equipo que juega muy, muy, muy rápido y, bueno, pues un equipo que luego hace muchas cosas. Defensivamente, bueno, pues en los últimos partidos han hecho 1-3-1, han hecho 2-3, han hecho match-up, box and one, hombre-hombre, presión. Es un equipo que nos va a exigir mucha concentración en el aspecto ofensivo, pero yo creo que nos va a exigir mucha más en el aspecto ofensivo porque tiene muchos jugadores capaces de hacer daño. Han ganado en Sevilla sin Popovic y Paunic, que son dos de sus jugadores más importantes. Por poner un ejemplo, ¿no?, de los que juegan por detrás, Schmitz o Paco Cruz, que son muy buenos jugadores. Hackansson, bueno, pues ahí está Wehr, O'Liri, son un equipo muy polivalente porque tienen muchos jugadores que pueden jugar en varios puestos. Seculich y un equipo con mucho potencial ofensivo. ¿Y sorprende que han contestado formalmente o públicamente por los arbitrajes y la respuesta también del colectivo arbitraje? Bueno, yo creo que nuestro... Nunca hablo de este tema de los arbitrajes, ¿no?, pero bueno, estos árbitros están... Yo creo que por encima de este tipo de cosas, tienen el nivel acorde al que la liga tiene. Cuando hablamos de que es la segunda mejor liga del mundo, yo creo que los árbitros españoles son de lo mejor que hay. Y, vamos, lo que han dicho de arbitraje, yo creo que los árbitros que van a pitarnos ni se acordarán del Vasconi a Fuenlabrada, ni se acordarán del Obrador Vero Fuenlabrada el año pasado, ¿no?, por ejemplo. Hablando de arbitraje, o sea, que seguro que lo harán francamente bien. ¿Esto es una verdad que no hay ciencia de que el Obrador Vero Fuenlabrada el año pasado? Sí. Hombre, es un equipo diferente, ¿no?, mantén la estructura de jugadores importantes del año pasado, que llevo muchos éxitos, pero son diferentes porque recuperan a Diagne, que el año pasado nos estaba en Barcelona, en lugar de Scott, aquel catro que tamén xogou Frank Alteon aquí contra nos. Si lembras, pues, ahora teñen a O'Liri y a Smith alternando os dos postos, os directores son diferentes, porque el año pasado estaba Tabú, y esta no está Hackanson y, bueno, o Topapaz que veo no sete de cabezas. O que te quiero decir es que son diferentes, mantenen la estructura, pero o que se mantenen o estilo de Estado, que se estaba no pasado, un equipo que xoga muy rápido, que os xogadores de perímetro son muy, muy importantes, que xogan meter moitos puntos, bueno, eso sigue a ser o mesmo. Sí, no, está claro que eses valores son bós, pero al final os que contan son os do número de victorias y derrotas y esto de que eles teñen máis canós, y, bueno, pues, os datos numéricos están, porque están, si tamén vemos os dos tres últimos partidos, pues, seguro que os nosos serían moito piores do que son os deles. No, lógicamente, y para no ser un partido importante, y xogamos a casa y sabemos o que temos que facer y temos armas y argumentos para vencerlos, pero, lógicamente, temos que estar na nosa mellor versión. Non só ofensiva, sino, sobre todo, como decíamos, o principio do rol da prensa defensiva. Bueno, pues, influye, claro que influye, porque o estado de ánimo cambia en función de si gañas ou si perdes, pero, si é certo que hay unha palabra que eu escapo, que son estas das finales, non, y, de cercando, quedan 10 a 7 partidos para rematar a Liga, falar de finales, parece-me absurdo, non, y fora de lugar, porque paso que pase o domingo hay outro lunes, hay que volver a traballar, y hay moitísimos partidos por diante, pero si é certo que chegamos ao Ecuador da competición e é un bon momento para, bueno, reflexionar en que cosas fixemos mal, en que cosas fixemos ben, pero tamén é certo que é unha primeira volta pois moi estrana por todos os acontecimentos que nos acaeceron, non, entre xente que se mancou, xente que viu, xente que marchou, que a verdad que está a ser pois unha unha tempada cargada de acontecimentos extradeportivos, entre comillas, non. O que é que se non se dico de las permanencias que se ganaban en casa e non é que? Bueno, as permanencias se ganan ganando partidos, non, mira, e hai, lógicamente, cando hablas dos partidos en casa, pois normalmente, bueno, pois tens un maior número de victorias ou de posibilidades de conseguirlo, non, pero, eu non creo moito en esas sentencias, porque a lo largo destes anos tenemos ejemplos de todo o contrário, o ano que jugamos el playoff ganamos máis partidos que nunca fora de casa, o primer ano que nos salvamos e teníamos tamén moi pocas victorias, a final da primeira volta ganamos en sitios que parecían moi difíciles e fomos capaces de ganar, bueno, eu creo que as permanencias se ganan día a día, en cada entreno e en cada partido, e a partir de ahí o de marcar en roxo, como decía Víctor, nosotros non somos de esos, non, entón, non, nos partidos de casa sí, pero nos de fora non, bueno, se fuera así só levaríamos dos victorias, non, porque as outras dos as hemos conseguido fora de casa.